Tienen gaseosa, chogur, yogur, tincones, sin concillo alfajores de la curva queso, queso paria manzana, frutas hay frutas son de las frutas la lúcuma, uvas, plátano, sandías, fresas, arándanos queso son de pollo carnicerías pollo a lo mejor están los pescados pollo y pollo hay pollo y pollo bueno corvina dorado trucha trucha está 15, 19 soles corvina 45.30 lenguado 45 soles cabrilla hasta 30 diamante 26 jurel 7 soles perico dorado 15 soles bonito 7 soles jurel 7 potas 10 mariscos un cuarto donde dicen 13 soles se venden humeduras venden hojas de plata roja de Bijao bonito jurel pescados mariscos bueno estamos recorriendo aquí en el mercado paso conociendo esta zona no es tubérculo camaste marido 2 soles 50 yungai 5 por 12.50 guairo kilos 4 soles y así vamos avanzando esta es la zona ya las plantas saben ven todo lo que es embutidos los embutidos pavita mmm zona de chocolates hay de todo precio chocolates quesos más quesos quesos y más quesos queso paria queso pampa colca viraco chunqui andino andino el edam mantequillas mmm quesos más quesos cuenta de la zona de las comidas cevicherías rocoto relleno cevicherías el arroz con pollo, rocoto relleno, cevichería, las bebidas, el yogur, los alfajores, tradiciones mantequillas, tofis de castaña, chocolates, pavica de chocolate, fondant de chocolate, quincón, turrones, lechón, cevichería, sándwich, las comidas, arroz con pollo, pescabeche de pollo, rocoto relleno, muy bien, se está lleno aquí, entonces el menú, ceviche de pescado, 15 soles, rocoto relleno con pastel, pollo lano con pastel, 12 soles, 3 cabechas de pollo, arroz con pollo, salsa de patitas, 12 soles, esta es la zona de hierbas, inciensos, también cae cevichería, caben en los quesos, queso, más queso, yogur, bien, amigos, así vamos terminando este recorrido, caben en chifles, canchita, camote, cancha, disculpe, ¿cuándo está la bolsa de chifles? esta viene, acá cuánto viene? ah, ya, un cuarto está a cinco soles, ya, gracias, un cuarto de chifles, un cuarto, cinco soles, mmm, bien, bueno, acá también venden fresas, mandarinas, guau, señora, buenas tardes, ¿cuántos kilos de fresas? nueve, nueve soles, nueve, manzanas, mango, 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 seis soles, manzanas, guau, ahí es todo precio, papaya, cuatro soles, manzana royal, siete soles, piña, también, hoyas y ollas, las disfraces, acerc тобой, guau, guau, hung emina, águ could нас, tarz, guau, Vamos a với, givingario, guau. Efecto, Augustكم you bos, guau, acara, ama, стало goodbye, guau, gau, imagina, gau, con maracuyá no le había reconocido el color bien el cruce para ubicarnos calle san camilo calle san camilo cruce con la calle piérola por acá pasó un tranvía pueden ver está por donde pasaba el tranvía bien amigos muchas gracias por tu compañía me voy despidiendo y será hasta la próxima nos vemos